¿Qué tal? A ver si coloco un poquito bien el móvil y podemos charlar con tranquilidad. Mejor que quiten los cascos porque sí han pasado muchas cosas esta semana, ¿no? Y todas ellas, yo creo que, sobre todo en relación a las cosas que el vehículo no tiene, pues muy importante. Muy importante lo que es el futuro a corto y a largo plazo de la actividad. Sí, sobre todo yo creo que podemos empezar, si te parece, con la más rabiosa noticia, yo creo, de la actualidad, que ha sido lo de ese comunicado oficial del club, ¿no? Yo creo que pueden sentar incluso los precedentes porque dice mucho más allá del fútbol que se despliega en el terreno de juego. Habla como institución, como club y como sentimiento de pertenencia. Sí, porque no se había hecho en España todavía. Clubes como el Español, el Barça, el Atlético de Madrid, lo que habían hecho es acogerse al ERTE. Pero en el Real Madrid y Balampié, para no llegar a esa situación, sobre todo, bueno, en este caso, los trabajadores más desfavorecidos, que no son los jugadores, el club lo conforman más de 400 trabajadores, bueno, pues los altos funcionarios, altos ejecutivos del club, cuerpo técnico y la plantilla, bueno, pues han decidido reducirse el sueldo hasta un 15% para que así no haya que acogerse al ERTE. Me parece una noticia fantástica de muchísima sensibilidad en estos momentos y ante circunstancias excepcionales como en las que vivimos, también actitudes e iniciativas excepcionales, en este caso también de los jugadores y del cuerpo técnico, al que como trabajador del Real Madrid y Balampié, pues les tengo que dar las gracias, ¿no? Porque son muchas familias también las que se podrían haber visto afectadas y desde luego es un gesto que les honra, ¿no? Y que habla mucho de las familias, de lo que es el Real Madrid y Balampié. Sí, y ojalá, pues sirva también de ejemplo, ¿no? Para otros clubes, porque al final es lo que tú comentas. Aprovecho para saludar a Javier Orozco, a Reyes, ¿qué tal? Digo que cunda el ejemplo porque se puede pensar que el fútbol solo son los que están en la primera plana, pero luego hay muchas familias, como bien dices tú, que también estás detrás y ojalá sientas precedentes, ¿no? En las altas competiciones. Bueno, Edu, con algo más agradable, tío, que estoy deseando que me comentes, ¿qué te ha parecido nuestro míster hoy? ¿Qué opinión te transmite? Interesantísimo, interesantísimo el míster. Bueno, hablábamos de cómo está llevando un poquito el confinamiento, está aquí con uno de sus hijos, estudiando mucho, analizando mucho, viendo todo lo que nos queda por delante con cautela, porque esto es el día a día y así tenemos que llevarlo, pero muy conscientes también de lo que hemos venido comentando también lo que hablamos en nuestra última charla, ¿no? La importancia de la preparación física en la vuelta a la competición y también en esto mismo que acabamos de hablar. El Betis tiene asegurado el futuro. No va a haber ningún problema entre cuerpos técnico y directiva de tiras y aflojas en lo que viene, ¿no? Porque habrá otros clubes donde a lo mejor jugadores que no se quieran pagar el sueldo o que haya más tiras y aflojas y esa desunión, luego a la hora de la vuelta, pues no es igual. Esa falta de unión, entre comillas, digamos, eso también, queramos o no lo queramos, aunque son profesionales, también se termina trasladando al CEPES, ¿no? Y de eso también un poquito hablaba hoy el técnico. Yo creo que ha estado muy interesante y hablaba también de que a partir de ahora, los 11 partidos que quedan, esto es una liga totalmente nueva. No sabemos a qué atenernos y él hablaba de las sorpresas que va a haber seguro. Y puede ser perfectamente por todas estas variables que desde la preparación física, la preparación mental también, incluso las relaciones contractuales que puedan verse afectadas, puede dar, por supuesto, a otra liga la posibilidad de meterse en nuestras vidas sin haberlo esperado. Por supuesto, esperamos que sea una segunda liga como se está preparando, como decía el Michel, concientudamente sin dejar nada al azar. Y yo creo que a mí, por lo menos, siempre lo comento, me parece una persona muy sensata, con cuerpo técnico muy preparado y ojalá pues tengan esa pica de suerte, ¿no? Nos preguntaba, aprovecho, porque como tú bien sabes y la idea de tenerte aquí es que puedan interactuar con nosotros, nos preguntaba la posibilidad de, ¿qué opinas del teletrabajo? Si es una herramienta que se puede imponer en esta pandemia del coronavirus para sacar partidos a los jugadores, al cuerpo técnico, ¿qué opinas? Y también aprovecho, antes de que me respondas, para saludar a nuestra compi María Ángeles, que está por ahí, se acaba de incorporar María Ángeles, y también se acaba de incorporar María Ángeles, Marlon Omeri. No, bueno, pues realmente es una situación diferente para todos, nosotros estamos haciendo radio y tele desde casa, hombre, algo con complicaciones, pero lo estamos salvando yo creo que bastante bien, pero no es lo ideal, al igual tiene que estar pensando también Rubi, su cuerpo técnico con los jugadores, porque al final es el día a día, el contacto, el pisar el césped, los entrenamientos, pero sí que es cierto que lo decía también Rubi, que ellos tienen ahora adelantado muchísimo trabajo para estas once jornadas, claro. Antes se iba prácticamente semana a semana para analizar a tu rival, para preparar el partido, y Rubi decía, estoy viendo entrenamientos, un montón de entrenamientos que quizás no tienen la tranquilidad para verlos, estamos preparando muchas jugadas a balón parado, la estrategia y todo eso, bueno, ahora, pues el lado positivo de este confinamiento son todo ese tipo de detalles, ¿no? Y además también el cuerpo técnico tiene dividido un grupo de jugadores, cada uno lleva cinco o seis jugadores para llevar un control más exhaustivo, cada uno se encarga de una parte de la plantilla, y entonces hace un seguimiento mucho más cercano, ¿no? Rubi no está llamando todos los días o escribiendo a los jugadores, pero oye, ¿qué tal? ¿Tú has hecho el entrenamiento? ¿No lo has hecho? Así que cada uno tiene una parcelita de unos pocos jugadores, y sí que hay un seguimiento muy exhaustivo de cada uno, ¿no? Ajá. Aprovecho para saludar a Lirio de Ronda, de la Peña Bética de Ronda, por supuesto, el rayo siempre en el corazón, un abrazo enorme Lirio. Aquí nos dice un señor, Manolo, Manolo Melli, creo que dice que te conoce de Villanueva, ¿no? Sí, de Villanueva de Mariscal, del Melli, yo no sé si has ido a comer Jesús al Melli a Villanueva, pero sitio obligado, parado obligado a que la jara de Sevillano es el Melli. Brutal. Pues Villanueva es un sitio precioso, y bueno, Manolo, aprovechamos para lanzarte ahí el dardo. Y nos hace así con la manita, yo en derecho eso se puede dar como un contrato. Sí, son muy buena gente, tanto él como su padre, grande, médico y muy buena gente. Vale, pues un abrazo para Manolo, nos dice que estamos invitados, muchas gracias, podremos hacer allí un directo en Instagram con él, así que perfecto. Un sitio magnífico, un sitio magnífico. Genial, genial, tío. Pues yo sobre todo con esto, Edu, y lo decías tú el otro día, me dejaste la verdad pensativo, porque es cierto el razonamiento que hiciste tú, a raíz de hablar con Joaquín y de escucharle, puede que haya futbolistas a los que no les resulte tan buen, digamos, tan buena esta pausa, ¿no? Y estaba viendo números de Joaquín, lo vuelvo a leer, ocho goles en el Real Betis Balompié, catorce disparos a puerta, ochocientos treinta y cuatro pases, estamos hablando de un buque insignia brutal, y al que espero que esta segunda parte de la liga, por así decirlo, yo creo que no la pente, porque el Betis es que lo necesita sí o sí. Es que en cuanto a números, estamos casi en su mejor temporada, en la mejor temporada de su historia, que se dice pronto en cuanto a números, en cuanto a estadísticas, ¿no? Creo que la temporada de más goles en liga era nueve, creo, no sé si nueve o once, pero nueve creo que era de la temporada 2001-2002, imagínate, no sé si era la temporada 2001-2002, principios de los 2000, pero en sus primeras temporadas en primera división, y han pasado casi 20 años, y ahora está en sus mejores guarismos, es una auténtica locura, pero él mismo también lo reconocía, él necesita la competición, es un futbolista que más por entrenamiento es por competición, y sí que es cierto que a él quizá le vaya a costar un poquito más, se está hablando de que en las plantillas puede haber dos, tres semanas de preparación, dependiendo también de cuándo sea la vuelta, porque mientras más se alargue la vuelta, creo que va a ser más cortita esa mini pretemporada, por lo tanto, peor para jugadores como Joaquín, al que bueno, de todas formas lo vemos también mucho en sus redes sociales entrenando. Otro aspecto yo creo que importante es el psicológico, porque yo lo escuchaba también a Borja el otro día, diciendo que él se entrenaba todos los días, pero claro, el otro día estaba haciendo bicicleta, no sé, haciendo carrera en la cinta, y por un momento decía, ¿qué estoy haciendo? Me bajo, no tengo ganas, no sé, es que es normal, lo psicológico es muy importante, porque claro, ¿para qué te estás preparando? No te estás preparando para un partido domingo, te estás preparando para, no sabes cuándo, y eso es muy difícil, porque cuando nosotros trabajamos para un mercado, cuando estudiabas, como no tuviera el examen prontito, es que era imposible, y para los jugadores también es muy difícil, de ahí también el trabajo de los psicólogos, también hablamos con Santiago Rivera esta semana, Santiago de la, el psicólogo de la cantera del Betis, de que estén muy encima los preparadores del club de los jugadores, para eso, para que no decaigan, ¿no? Porque eso va a ser un aspecto fundamental. Un grande, un grande Santi, lo conozco, Santi Rivera, un grande también amigo de la familia de la Federación Andaluza de Fútbol, que, bueno, Edu, voy a aprovechar para dar aquí un poco de luz verde a todos los amigos, mira, bueno, Juanpa, de Córdoba, un abrazo enorme para ti y para tu familia, a José Antonio Camino Rivera también, aquí te hacen una pregunta un tanto peculiar, ¿vale? Juanpa, la pregunta es para los dos, Jesús, no, esta es para ti, esta es para ti, amigo, hay otra para mí, pero la otra es la tuya, tienes el comodín de no responder, Edu, eres más de Cruz Campo, de Estrella Galicia. Pues está complicado, está complicado, hombre, a mí me tira mucho, me tira mucho la Cruz Campo, me tira mucho lo de, lo de aquí, y... ¿vale? Este, Juan Campo ya te digo, aquí no hay filtro ninguno, con cariño siempre y con respeto, a ver, esta es para mí, me la hace Javier Orozco, me pregunta Javier Orozco, sobre si se puede verse afectado a nivel de táctica, ya que sobre el punto de vista del análisis, ya había hablado de la mini pretemporada, ¿no? Pues mira, Javier, con respecto al mundo del análisis, yo creo que Edu lo ha dicho perfectamente, con un ejemplo actual, que es el de Rubio, el del cuerpo técnico del Betis, nada se deja sin trabajar, incluso hay más tiempo para poder preparar, hablaba incluso Edu ahora de los entrenamientos, ¿no? Que estaba Rubi viéndolo, así que estoy seguro que este es un parón, que puede y debe aprovecharse, por los analistas de los clubes, y por los cuerpos técnicos, para dar esa vuelta de tuerca, a todos los que no hay lugar en la semana, porque una semana de competición, es muy absorbente en cuanto al mundo del fútbol de élite. Y aquí, bueno, a ver, Pablo, ven acá, se acaban de unir. Una cosita, una cosita de eso antes de la siguiente pregunta, porque a esto se refería también Rubi hoy, que él tenía cierto miedo, en que esos automatismos, en ese trabajo, que se había hecho el equipo, los jugadores pudieran perder la frescura, la frescura táctica. Venimos de hacer un partidazo brutal, frente al Madrid, quizá uno de los mejores, con seguridad defensiva, que es quizá el lunar que hemos tenido, ¿no? Esta temporada. Y él tenía también ese cierto miedo, que el equipo perdiera, tácticamente, los automatismos, que se estaban empezando a coger ahora, ¿no? Vale. Nos preguntan, ¿qué jugadores están a día de hoy lesionados? Lo pregunta Manolo Santiago. Bueno, pues Juanmi, creo que el único. Juanmi, el único. Bueno, estaba Diego Lainez, recuperándose de su operación, de apendicitis, pero el único ya, Juanmi. William Carballo también había vuelto a la normalidad, Pedraza también había regresado, y Juanmi, con el que también estuvimos hablando a principios de semana, que al que. Y después Pablo, pues Pablo Benagazón nos dice que el equipo es equiparado del orgullo de los años de Norbeti, pues de tener un compañero muy grande, Benagazón Pablo, que es amigo también del programa nuestro siempre, un abrazo muy grande. Yo te iba a preguntar también Edu, con respecto al número de goles y disparos, voy a refrescar algunas estadísticas, para que estemos en línea con los oyentes, para ver también qué opinan ellos. El jugador que más goles lleva del Betis, el Loren Morón con 9, después va Joaquín con 8, Fekir con 7, Canales con 4, y Emerson con 3. Es decir, con estos datos, al menos desde el punto de vista del análisis, podemos decir, que la segunda línea del Real Betis-Balompié, es muy goleadora, Edu, son datos que al final te benefician un poco la idea de Rubi, de tener esa segunda línea, ese centro del campo potente y llegador. Claro, siempre hemos hablado del centro del campo del Betis, esa segunda línea que está funcionando a la perfección, Fekir, Joaquín y Canales, tridente, fijo para el Betis, fíjate qué número, y luego está Loren arriba también, que 9 goles es una buena cifra, están fallando quizás, están faltando los goles del Panda, es fácil también, dependiendo si juegan solo con un delantero, es más complicado, la alternancia arriba, pero estamos echando en falta los goles del Panda, y quizás también alguien más, desde algo más atrás, desde segunda línea, centro del campo que ha sido, me acuerdo en la primera temporada de Kike Setién, donde creo que fueron hasta 17 jugadores diferentes los que habían anotado gol, después de Emerson con 3, creo que está Bartra me parece con 2, si hay algún futbolista con 1 también, Fedal, pero serán como 8, 8 o 9 creo, aquel Betis tenía 17 futbolistas diferentes, que llegaron a anotar, que es una barbaridad, es una barbaridad, pero se echa falta más jugadores que aporten un poquito más también, o sea que, los de adelante son evidentemente los jugadores que tienen que estar, y ahí están, pero para ese plus, para estar arriba donde el Betis tiene que estar, bueno pues, se echa falta quizás también el rendimiento de otros futbolistas a la hora de llegar a gol. Enlazamos los goles con las asistencias, porque aquí hay ya algún dato que no puede ser de utilidad, Emerson es el futbolista que más asistencia lleva, lleva 5, después Canales con 4, Alex Moreno con 4, Fekir con 3 y Guardado con 3, a mí personalmente, lo analizamos todas las semanas, es cierto, con el día del Betis, la importancia de las bandas, de los laterales, contar con Emerson y con Alex Moreno, yo creo que al Betis le condiciona, y para bien el que sean los dos futbolistas más llegadores por fuera, y que además centra muy bien, pero ahora voy a hacer un pequeño paro, porque saludo a Pierluigi Gerubino, que se ha incorporado a la charla, hombre, un gran rique, por cierto, recomiendo que vean algún vídeo que hay, sobre aquella mini trifurga con Buyo, para todos los amigos del fútbol, les puede arrancar una sonrisa, un gran de Pier, un saludo a Víster enorme, bueno, pues eso, con respecto a los asistentes, ¿qué opinas? ¿Bandas? ¿Llegadoras? ¿Bandas que dan esos pases? ¿Relación con su juego? Sí, es fundamental, y tú siempre lo has dicho, Jesús, la importancia de las bandas en el Betis, y la pena de Alex Moreno, porque llega con una claridad, tremenda, muchas veces llega sobrado, y él también, en una entrevista con nosotros estos días, decía que su principal déficit es de cara a la puerta, porque se había puesto muchas veces de cara a gol, y eso es sin naturaleza pendiente, él estaba concienciado de que eso tenía que perfeccionarlo, ahí están sus números de asistencia, y yo creo que tres lleva Emerson, pero es que Alex Moreno, si no lleva, si podía haber llegado cuatro o cinco goles, pero tranquilísimamente, yo creo que me tiene el más complicado, el de Portugalete, aquel golazo de volea en Copa del Rey, pero es que, casi por partido, hay un mano a mano de Alex Moreno, lo que pasa es que le falta esa pausa, esa tranquilidad para definir, en cuanto tenga esa pausa, puede aportar también muchísimos goles. La verdad es que el Betisán, por el momento en los partidos, llega, propone, y le falta lo que tú comentas, ese punch, esperemos que a la vuelta de la liga, se tenga esa suerte, te pregunto a ti en concreto, Javi, Javi Orozco, si piensas que se puede sumar a algún futbolista más, para adquirir algo de protagonismo, y nos comentan nombres propios, como Pedraza, Lainez, Juanmi, o tal vez Javi García, si le ves con posibilidades, de coger ese rol protagonista, que no lo han tenido, en esta primera parte de la competición. Yo veo más, con más opciones a Pedraza, que sí que es el último que se ha subido al carro, también una temporada, con muchas lesiones, y a ver cómo están Juanmi Lainez, la verdad es que una pena lo del mexicano, porque estaba contando con el Míster, y de repente tiene esa operación, y Juanmi, que hoy también se ha referido a él, Rubi, porque es un futbolista diferente, de los que tiene el Betis arriba, porque puede jugar con dos puntas, con Juanmi, al lado de Borja o de Loren, que te da movilidad, que te da rapidez, incluso partiendo de la banda, y Juanmi sí que podía ser un futbolista más que interesante, para este último tramo de competición, la verdad es que el pobre, lo decía también Rubi, hoy la pena de su lesión crónica, lo hemos visto toda la temporada, entrenando aparte con Eneco, la recuperación, ojalá tenga suerte, aprovecho también para saludar a Tasio, ¿qué tal Tasio?, compañero también de la casa, a Malu Ramos, a Reyes de Córdoba, ¿qué tal Reyes?, bienvenida, sinceramente, yo creo que el Betis está haciendo las cosas, como decía el míster, de una manera lo más profesional posible, que entender el momento tan trascendental, que están atravesando todos los clubes, pero hay, yo creo que razón para estar con ese optimismo, ¿por qué?, porque al final, yo creo que al Betis, se le va a poner de cara, en esa jornada que queda, gracias, y estamos haciendo un recordatorio, para todo lo que se acaban de incorporar, a la entrevista que os ha dado Rubi, que nos ha dado distintas pautas, para estar, bueno, con una esperanza, tal vez, más fortalecida, que hace apenas unos días, nombres propios, Edu, que tú creas que en estos siguientes 11 partidos, le pueden dar a Betis, un plus competitivo, nada, Canales y Fekir, para mí son los jugadores clave, en este Betis, lo van a ser también, en los 11 partidos que quedan, puede haber alguien, que salga como Juanmi, y te aporte, lo que no ha hecho hasta la fecha, incluso Diego Lainez, pero, yo no espero ninguna sorpresa, diferente, quizás, a mí es un jugador, del que espero mucho, Guido, me gustó el día de, del Madrid, el tiempo que estuvo, y yo no sé si esta temporada, pero me parece un futbolista, más que interesante, de cara al futuro, a mí es un jugador, que tengo muchas ganas, de, de, de verle, a ver William también, es que Rubi tiene muchos, muchos futbolistas, ¿no? Yo creo que había encontrado, casi un once tipo, después del partido, del, del Madrid, pero, como todo, va a depender, mucho también, de los rivales, y, y es que lo próximo, que nos viene es un derbi, cuando, vuelva el, el fútbol, es que, vamos a llegar a un partido, del nivel y de la trascendencia, que tiene un derbi, no es lo mismo, salir de ese partido, con victoria, que salir derrotado, ¿no? Y la forma de ganar, o la forma de perder, también, porque al final, es que ese partido, te puede condicionar, los últimos diez, es lo que tiene un derbi, ¿no? Sí, son partidos, que se cogen, con muchísimas ganas, y yo creo que eso, también puede ser, el aliciente, para que, los profesionales, desde casa, pues, den todavía, más de sí, sabiendo la trascendencia, y la importancia, del encuentro. No sé si Edu, se acaba de caer, de la videollamada, porque, a mí al menos, me parece, que se ha quedado, el pobre, un poquito pillado, Edu, ¿estás ahí? Te lo hayas ido, eres tú, ¿eh? A ver, o sea, estamos ahí los dos, ¿eh? Nada, ya para ir terminando, que no te quiero robar, más tiempo, que sé que estás súper ocupado, con la familia, ¿cómo va tu día a día, el programa de la radio, que nos falla? Cuéntanos, porque es una maravilla, estar ahí siempre pendiente, pero, para el que no lo sepa, ¿cómo es un día a día, de Edu, también con el coronavirus? Bueno, pues, siempre el día antes del programa, nos coordinamos un poquito, para ver el protagonista, que vamos a tener el día siguiente, coordinarnos un poquito, hoy, por ejemplo, bueno, pues, hemos tenido a Mitchell, la Rubi, y lo hemos grabado, tanto para la radio, como para la tele, al final también, tenemos que optimizar los recursos, y hemos utilizado la misma entrevista también, lo hemos utilizado para la radio, a las tres de la tarde, y luego, para el informativo de esta noche, ¿no? A través de lo, de estas nuevas tecnologías, bueno, pues, nos da esa posibilidad, y la verdad es que hemos echado un buen ratito con, con él, bueno, y trabajar un poco, pensar, analizar cositas, de cara al futuro, y bueno, pues, sobre todo ese día a día, que es un poco más tranquilo de lo normal, en cuanto al trabajo, porque no tienes que sacar quizás, tanto volumen de programas, tanto en la radio, como en la tele, pero siempre, siempre atentos a todo lo que ocurra, siempre al pie del cañón, y bueno, esta semana, por ejemplo, los capitanes, presidente, vicepresidente, entrenador, hemos tenido a Juanmi, la verdad es que ha sido una semana, intensa, ¿no? Con mucha información también, mucha actualidad. Pues nada más, tío, agradecerte también como ético, el trabajo que se hace desde la casa, el que haces tú en concreto, porque son semanas muy duras, y cualquiera tipo, en este caso, de información verás, y sobre todo con el cariño y la objetividad con la que lo hace la casa, lo haces tú siempre, pues agradece mucho, tío. Bueno, yo solo decirte que te voy a hacer la trampa dentro de poco, de llevarte a otro foro distinto, para hablar de otra de tus especialidades, que es el fútbol femenino, ya lo anticiparemos en su momento, pero sé que se puede contar contigo desde la Federación Andaluza, porque siempre es un placer, yo creo que todos los que están ahora mismo con nosotros lo saben, pero eres un fan, un seguidor, para mí también alguien de relevancia en el mundo del fútbol femenino, cuando yo llegué a la casa, a RTV Betis, tú ya estabas muy metido en lo que era la Liga Iberdrola, etcétera, y además, de corazón, te gusta, de corazón lo sigues, y yo creo que, para el foro al que te voy a invitar, va a ser una auténtica pasada, escucharte de toda Andalucía, lo que sabes, y lo que te gusta del fútbol femenino. Y esta semana que hemos tenido buenas noticias, en el Real Madrid Femina, con la renovación de Nana, una jugadora muy importante dentro del equipo para las próximas dos temporadas, y se sigue trabajando, que eso también demuestra un poco que el club no está parado, ni muchísimo menos, porque claro, en estos momentos parece que hay una especie de limbo, pero para nada, desde casa está todo el mundo trabajando a tope, y un ejemplo es esta renovación, y alguna más también, alguna cosita que va a caer en los próximos días, eso para allá, y también planificando para la próxima temporada, que es un poco extraño, porque también en la liga femenina faltan, no sé si 8 o 10 partidos también para terminar, entre ellos el otro derbi también, que tenemos a la vuelta de la esquina, pero que el club sigue trabajando, que no se para. Exacto, pues nada, bueno, ya despedida a Reyes, a Manolo Santiago, te hemos leído la pregunta, Manolo, a Pablo de Nacazón, el placer, es nuestro por estar ahí, te dicen que te agradecen el trabajo, que es la leche, también saluda a Carlos Menchón, Espita también, que eres un crack, y por aquí hay más gente, Fernando, a mi amigo Cabezas, ¿qué tal? Cabezas, ¿cómo estás? de Directora de Autism Deportivo, Manu Ramos también, en fin, un montón de gente que te saluda, tío, que muchas gracias a todo el mundo, te mandan hasta corazones, que aparecen por los lados, no sé si es que sirven a ti, pero no está bien. No, pero a mí estas charlitas, que son nuestras, bueno, nuestras habituales análisis, de los fines de semana, cuando hay, cuando hay partido, ¿no? Que la verdad que se echan mucho, mucho de menos, ahora que no tenemos, fútbol, vamos a tener que ver, la liga bielorrusa, Botello, que es lo único que está ahora, en juego, y hablar de la liga bielorrusa. Un abrazo muy grande, Edwin, muchísimas gracias, gracias a todos los que estáis ahí, y para la próxima semana, si le decimos que es conveniente, pues volvemos a citarnos. Claro, el viernes que viene estamos aquí, muchas gracias a todos los que hayan participado, y están un ratito con nosotros. Hasta luego, Crack. Cuéntanos un poco, sobre todo para los oyentes, tu relación con el fútbol sala, cómo empiezas, y cómo te has ido labrando un camino, en ese territorio, tan avanzado, desde el punto de vista del análisis. Bueno, el fútbol sala, la verdad es que fue un poco, casualidad, porque yo, soy de Jaén, trabajé en Arranjaén, he entrenado en las categorías inferiores, y de prácticas de, de mi carrera, que no tiene nada que ver con el deporte, decidí hacerla en el Jaén Fútbol Sala, cuando estaba en primera división, a veces. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!